Tu energía en el ritmo, Helvia Ayun Calidad y el ritmo solo tiene audio sistema láser internacional Calidad y el ritmo solo tiene audio sistema láser internacional Calidad y el ritmo solo tiene audio sistema láser internacional El ritmo solo tiene audio sistema láser internacional Recuriari Solita yo se kiri pica Ayúna pisarí para mí Solita yo se kiri pica Ayúna pisarí para mí Ayáquichutú tú púnakar Cállate llama maquillá Ayáquichutú tú púnakar Cállate llama maquillá Ayúna uberá Mámita Amauakachú Tu energía del ritmo, Elvia, Ayúl Celular, manca y espica, manacón, pistachón, inguica Y macharito, fungui, guambrito Celular, pica y acupi, pasmanacón, pistachón, inguica Celular, pica y acupi, pasmanacón, pistachón, inguica Chocan cuya y guanchar y cangi, ñuquita con garish cangica Chocan cuya y guanchar y cangi, ñuquita saquirish cangica José Pilamunga, Ángel Guaspa, Franco Guairacaja, Uyangi, Uyangi Chocan cuya y ta japis, papis, manacón, garish cangica Chocan cuya y ta japis, papis, manacón, garish cangica Tutamos culpi, ricoringi, punyacoripi, yuyarini Tutamos culpi, ricoringi, punyacoripi, yuyarini Tukuitami, yuyarini, camba, profusión, huanca Tumak, tamikau, sarkanchi Hay saludos, tamikachani, corporación, los aspiridos Y con este ritmo, para todas las medias de comunicación Radio y prensa y televisión, con cariño